Choco 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 Yo también, siempre digo que no hay un tren así, cuando para en la estación del Pirulí. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco Choco Choco, Chaca Chaca, yo también, pero donde gritaré, ¡qué maravilla! Es en la estación de fresas y latillas. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco Choco Choco, Choco Chaca Chaca, yo también, yo del gusto quedo siempre congelado, cuando para en la estación de los helados. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo Chin chin pom pom chin chin pom pom Y yo lo miro ¿A dónde dormirá? Chin chin pom pom chin chin pom pom El trenesito ¿Quién le acompañará? Chin chin pom pom chin chin pom pom Si está solito Cada mañana a la estación volveré Sentada bajo un árbol Esperaré a que regrese pronto Aquel viejo tren Que me dejó tan triste Cuando se fue El tren se marcha allá Chin chin pom pom chin chin pom pom Haciendo ruido El tren se marcha allá Chin chin pom pom chin chin pom pom Y yo lo miro ¿A dónde dormirá? Chin chin pom pom chin chin pom pom El trenesito ¿Quién le acompañará? Chin chin pom pom chin chin pom pom Si está solito La, 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 la haciendo ruido el tren se marcha ya chin chin pom pom, chin chin pom pom y yo lo miro ¿A dónde dormirá? chin chin pom pom, chin chin pom pom el trenecito ¿Quién le acompañará? chin chin pom pom, chin chin pom pom si está solito ¿A dónde dormirá? chin chin pom pom, chin chin pom pom el trenecito Atención, atención pasajeros el tren el tren suele lastigar la vaca a ti y no sé si yo les conté que la otra noche soñé que yo no era más ni yo sino que era un viejo tren que yo no era más ni yo sino que era un viejo tren era solo un gran vagón muy cargado de ilusión no paraba de reír al llegar a la estación chucutu chucu 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 really No sé si yo le escondé que la otra noche soñé que yo no era más ni yo sino que era un viejo tren que yo no era más ni yo Sino que era un viejo tren Con mi máquina a vapor Me fumaba hasta el carbón Rellinando mi canción Bajo los rayos del sol No sé si yo les conté Que la otra noche soñé Que yo no era más ni yo Sino que era un viejo tren Que yo no era más ni yo Sino que era un viejo tren Me saludan al pasar Los rosales y el trigal Y me espera un viejo andén Con su abrazo más cordial No sé si yo les conté Que la otra noche soñé Que yo no era más ni yo Sino que era un viejo tren Que yo no era más ni yo Sino que era un viejo tren ¡Chulva, chulva, chulva, chú! Choo, chú, 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 chú! ¡Chulva, chú, 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 chú!